¿Qué tal? Bienvenidos todos a una otra camada del canal Cryptonomy Este video trae muchísima sustancia, información de mucho valor Ya les venía anunciando en el canal, usted puede ver en el canal de Cryptonomy Ya habíamos hablado de esta alianza que estaba por materializarse y entrar en vigencia Acerca de Ishi, inclusive les pregunté dentro del video Cuantos querían que se hiciera un video especificando y explicando que hacía Ishi Que es este video que está aquí, que lo lanzo mañana Ya es oficial y acaba SouserSwap de emitir este comunicado Y es el motivo principal de este video SouserSwap versión 2 Autopulse Con esto se concreta la información de valor que les he venido compartiendo Y así usted se da cuenta que bien vale la pena Bien vale la pena mantenerse conectado Suscribirse al canal, darle ese feel like Que nada les cuesta Y que ayuda un montón a que el algoritmo siga recomendando el contenido de valor De canal Cryptonomy para todos ustedes Entonces sin más preámbulos entremos de lleno ¿Qué es esa SouserSwap versión 2 Autopulse? Que básicamente es un concentrador de liquidez automatizada con Autopulse Entonces Ishi que es un algoritmo Como se los comenté en el video El video que está por salir mañana Realmente tuve que hacer esta grabación de varios videos seguidos Porque no me da el tiempo para en la próxima semana hacerlo Y quería que fuera tan pronto saliera Poder grabar estos videos para que usted tenga esta información de primera mano Y sea los primeros que esté usando Entonces básicamente el GILD IQ Que es el producto que hace Ishi Lo vemos acá en los documentos de Ishi Es ese GILD IQ como su nombre lo dice Es básicamente un algoritmo de provisión que genera Una provisión de liquidez concentrada Inteligente por decirlo de alguna manera Esto tiene inteligencia artificial por debajo GILD IQ es un oráculo que trabaja en línea con Shailink Y lo que hace es analizar la información Cuantificarla, valorarla Y por medio de los algoritmos de inteligencia artificial Saber de qué manera puede ser más rentable esa pool Hacerla mucho más efectiva, más simple para el inversor Y esto se los explico en el video que está por salir Si usted lo ve aquí está para mañana 2 de marzo Entonces este video es importante porque conecta con SouserSwap Ishi Y con este video que estoy grabando en este instante Entonces entremos en materia Estas son las pools que van a estar automatizadas por Ishi Esa es la tabla de las Ishi, Vault, Table En las cuales tenemos la pool de USDC De Edera Token Service contra USD nativo Esa es la pool y la Vault es exactamente igual Entonces si usted se da cuenta aquí en la columna izquierda está la pool Y esta es la Vault que va a ser administrada por Ishi con su Jill IQ Aquí tenemos también a USDC contra USDT Tenemos a USDC contra DAI Y miren que esto es interesante porque son 3 pools de stablecoin Escúseme, para todas estas personas que andan pensando y andan temerosos De Impermanent Lost Escúseme, estoy algo disfónico porque llevo 3 videos en serie y ha sido complicado Estas 3 pools van a ayudarle muchísimo a todas las personas que son conservadoras No quieren asumir riesgos Y teniendo 3 pools que se convierten en bulk Gracias a Ishi Con el IQ El Jill IQ Pues nos va a permitir trabajar con solo stablecoin También tenemos a SAUS contra EXAUS A AESBAR contra AESBAR X A RAPID BITCOIN contra AESBAR Y a RAPID ETH contra AESBAR Ninguna de estas pools Tiene problemas de Impermanent Lost Si ustedes se dan cuenta Están muy bien balanceadas AESBAR contra AESBAR X Pues está enfrentándose a él mismo RAPID ETH y RAPID BITCOIN Son las criptos más estables de todo el espacio cripto Entonces por lo tanto aquí no tenemos problema Y si vamos más a fondo Entonces como se los venía diciendo La segunda columna de la del centro Tenemos a USDC contra AESBAR Como lo ven aquí Y el resto pues son Ustedes ya las pueden ver en esta tabla Yo les dejo la presentación en PDF A toda la comunidad de Cryptonomy Que se ha suscrito al grupo de Telegram Todas las presentaciones que yo hago Las comparto ahí Si usted no se ha suscrito Lo invito a que se suscriba Porque ahí va a poder ver todo Vayamos a lo importante La operación y el mecanismo de las Autopulse Las Autopulse aplican una tarifa de administración del 14% Sobre las tarifas ganadas Distribuidas al protocolo ISHI y entidades relacionadas El corazón de Autopulse radica en su estrategia de reequilibrio dinámico Eso es básicamente lo que hace Está diseñada para navegar los movimientos del mercado de manera efectiva Prácticamente este corazón de las Autopulse Es como si tuviéramos un software Que controla el mecanismo sismo resistente de un edificio Imagínense ustedes que se está dando un terremoto Y este software está analizando Cuál es el impacto en la escala de Richter O la medición en la escala de Richter del terremoto Y compensa a toda la estructura Moviendo el edificio de manera contraria a lo que la Tierra está moviendo el edificio Es algo así para que ustedes lo entiendan Es como tener una estrategia de reequilibrio dinámico automático En tiempo real Que pueda navegar los movimientos turbulentos de un mercado cripto Que ya hemos visto durante estos tres últimos años Cómo se ha movido Si usted llega por primera vez al canal No olvide suscribirse, darle un like Y sobre todo entender que hay que informarse y educarse para poder entender Si usted llega por primera vez al canal Lo primero, lo invito a que se pegue a la lista de reproducción de Edera Comprenda que es SouserSwap Luego que es el GIL IQ de Ishi Y luego si mire este video porque si no va a quedar perdido Entonces volvamos aquí al tema del reequilibrio Que es básicamente adaptarse de manera resiliente a los movimientos fuertes del mercado Sin que esto represente una pérdida o un impacto en la liquidez Las bóvedas se adaptan a través de cinco estados operativos Miren esto que interesante Healthy, Over Inventory, Under Inventory, High Volatility y Extreme Volatility Entonces son como cinco estadios O estados, perdón, operativos En los que yo como inversor puedo apoyarme Por decirlo de alguna manera Para saber a qué grado de exposición de riesgo quiero someter mi liquidez O con cuál de estos cinco estados me siento cómodo Digamos si usted es un inversor austero, conservador Pues el GILT va a ser uno de estos estados operativos Que le va a representar a usted menos angustias, menos riesgo Y cada uno está diseñado para optimizar el rendimiento Y mitigar el riesgo Lo que acababa de decir hace un momento Los liquidity pools ganan tarifas comerciales Perdón, los proveedores de liquidez ganan tarifas comerciales De las actividades de sus pools Y pueden experimentar una posible apreciación de sus activos El protocolo garantiza la flexibilidad Lo que permite el retiro del depósito inicial Y cualquier ganancia acumulada en cualquier momento ¿Ven lo interesante de esto? Ahora, la operación y mecanismo de autopools Como se los decía hace un momento La GILT, o el estado de GILT o saludable Está dirigido a mantener un equilibrio óptimo Entre el depósito y los tokens emparejados Para garantizar rendimientos estables El sobreinventario Se activan los desencadenantes Cuando se acumulan los tokens de depósito en exceso Lo que lleva a una estrategia para vender el token de depósito Y regresar a un estado saludable El subinventario Se dispara cuando se acumula exceso de fichas emparejadas Lo que lleva a una estrategia para vender la ficha emparejada Y volver a un estado saludable El de alta volatilidad Básicamente la diferencia es entre precios promedios rápidos de 5 minutos Y precios promedios lentos de 60 minutos ponderados por tiempo Esto es a lo que se llama TWAP Así como entre el precio actual y el precio promedio ponderado Rápido se utiliza para detectar tales movimientos de precios La liquidez se extenderá a su rango completo para ambas fichas La composición de ejemplo de token emparejado al 50% 50% para cada uno de los tokens de la pool Y volatilidad extrema En casos de fluctuaciones graves del mercado El protocolo detiene los depósitos adicionales Esto si requiere de la intervención manual para reequilibrarlo Esto solo se presenta cuando ya es un mercado turbulento Haga de cuanto usted está en el océano pacífico Y hay mar de levas Y miércoles O sea hasta los navegantes más experimentados Tienen que pedir apoyo y empezar a ver como sortean un mar así de picado Es algo así Entonces aquí ya hay que intervenir Parar el algoritmo y recomponer Este autopool muestra los estados de salud De los que hablamos hace un momento Entonces nos muestra como usamos en azul celeste el token de depósito Y en azul más oscuro el par de token con el que lo enfrentamos Yo en el video que les dejo aquí Aquí está todo explicado por si ustedes quieren revisarlo a fondo También les dejo la documentación para que puedan leer toda la teoría Si usted es analítico y quiere ver esto a fondo Pues lo puede ver aquí Aquí nos muestra estos estados de simple e inteligente El GIL IQ simple y Simple y Miércoles se me fue el Bueno Astuto o inteligente Si Smart es inteligente la mejor definición Entonces estos son los cinco estados posibles Que veíamos hace un momento ¿Qué más encontramos acá? Nos muestra como el token de reserva Se usa para el manejo de la liquidez concentrada De acuerdo al movimiento del mercado Cómo se hace el disparador de rebalanceo del inventario Tanto si hay Over Inventory Como si hay Under Inventory El tamaño de la liquidez Y la liquidez concentrada ¿Qué más vemos acá? Y ya para cerrar son las conclusiones Primero Autopulse En SouserSwap versión 2 Que es lo que nos importa Porque aquí va a funcionar Aún mucho más mejorado Y más eficiente Que en el mismo Ishi Esto es importante que lo tengamos Dentro de Ishi Hay que hacer más Para SouserSwap versión 2 Está desarrollado con mayor asesoría O automatización Y esto lo que va a permitir Es que Ishi agilice la provisión de liquidez Estas Bodeas utilizan Un algoritmo de reequilibrio Para optimizar la asignación de capital Lo que permite a los usuarios Depositar un solo token No tenemos que hacer cálculos De cuánto le colocamos a un Y cuánto le colocamos al otro Podemos hacer las Pulse Solo con Acebar Por ejemplo Yo tengo Me encargo de tener Bastante Acebar Como liquidez principal Y ya con Ishi Le digo Listo Con qué token Voy a proveer la liquidez Con Ishi O con Stablecoin Con USDC Por ejemplo Entonces aquí ya lo que se hace Es que la bóveda Utiliza el algoritmo de reequilibrio Para optimizar La asignación de capital Lo que permite A los usuarios Depositar un solo token Para la gestión Automatizada De la liquidez Los Autopulse Tienen como objetivo Hacer que la liquidez Concentrada Sea más eficiente Fácil de usar Y potente Esto es lo más importante Que quería compartirles Les dejo los enlaces En la descripción del video Aquí ustedes pueden encontrar Toda la información Dentro del canal Dentro de la cuenta De Saucerswap En la red social De Medium Aquí está toda la información Para que usted se documente Yo les dejo Pues todos los enlaces En la descripción del video Y nos vemos En la siguiente entrega Un feliz día para todos Hasta la próxima